El experimento Ash es uno de los más antiguos y populares en la psicología. Le dicen al voluntario que será una prueba de percepción visual. Pero no sabe que los otros participantes son actores y que él es el único sujeto del experimento, que es acerca de la adaptación al grupo. Empiecen. El experimento que vamos a hacer es la percepción del largo de las líneas. Solamente vean la línea a la izquierda e indiquen cuál de las tres líneas a la derecha tiene su mismo largo. Por ejemplo, si eligen la línea... Los actores elegirán las líneas equivocadas. Observarán al voluntario para ver si da la respuesta correcta o si se adapta a la opinión del grupo y da la equivocada. En la primera, la respuesta correcta es dos. Uno. 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 Es dos. Uno. De nuevo, la respuesta correcta es dos. Tres. 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 El experimento se ha repetido muchas veces. Los resultados siempre son los mismos. Todos nos adaptamos al grupo. Somos criaturas sociales. Estamos vigilando lo que piensa toda la gente. Queremos agradarle. Preferimos no provocar y seguimos al grupo. Aunque no podamos creer la opinión de la gente, vamos a seguirla. Uno. 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 La dinámica de grupos es una de las fuerzas más poderosas. Uno. Uno.